Senta y tú en una estrella y contando los luceros Estaba la noche aquella cabilando desde el cielo Hasta que el jefe supremo con un mensajero me hizo llamar Y me pegué un boletillo para atender el envío y para no hacerlo esperar Y aserió el semblante y estas fueron sus palabras Tengo una plaza vacante para un ángel de la guarda Será tu nuevo destino este puntito en el mapa Y si te pierdes pregunta por la tacita de plata Que allí hermanice levando en su columna de piedra Ya me estaban esperando frente a las puertas de tierra Y a la playa más bonita volando me llevaron Y en el agua bendita de la caleta me bautizaron Entre sus manos destelló un llamador me enseñaron Me lo colgaron del cuello y a la vez me explicaron Escúchalo bien cuando suene el cacabel Cierra los ojos que el viento te lleva volando en un santiamén Y sonó el cacabel y volé Y a una madre me encontré Que un llamador como el mío ponía en tu cuna Y tu frente besé Y te juro por Dios vida mía Que desde ese día por siempre seré Tu ángel de la guarda Y tu compañía No te desamparo Ni de noche Ni de día Tu ángel de la guarda Y tu ángel custodio Tú no tengas miedo Yo te espanto Los demonios Tu ángel de la guarda Y tú mi alegría Tú no sientas pena Que tus penas Que tus penas son las mías Que tus penas son las mías Que tus penas son Que tus penas son las mías 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 ¡Gracias!